Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a estar explicando acerca de lo que es el entrenamiento por intervalos y para qué sirve. En realidad muchos escuchan pasadas, intervalos y demás y no saben a qué hace mención. Entonces, hoy vamos a hacer, ya hicimos una entrada en calor de 2 kilómetros y ahora programamos una sesión de 5 intervalos. 5 intervalos de 1 kilómetro recuperando con pausas incompletas. Alguna vez ya lo hablamos en el canal. El cuerpo, si lo hacemos por tiempo, a los 3 minutos ya estamos completamente recuperados. O sea, eso les recomiendo a los que recién se inician, en vez de recuperar en 1 minuto 30, donde el cuerpo todavía no está recuperado del todo, sino un poco menos para que lo entiendan fácilmente, los que empiezan recién, hagan 3 minutos y los que ya vienen entrenando, hagan 1 minuto 30. Así programen el Garmin o el reloj o lo que sea, sino directamente el cronómetro, hacen 1 kilómetro, míranlo si no tienen GPS y recuperen así, 1 minuto 30 y ahí vuelvan a salir. Repítanlo como les digo, hoy vamos a hacer 5 kilómetros con ese trabajo intervalado. Eso les va a ir mejorando mucho la velocidad de kilómetro a kilómetro y la capacidad de saber cuánto es un kilómetro. Así que bueno, es un video corto, espero que les sirva como para saber de cómo mejorar esos kilómetros y no correr siempre a la misma velocidad. Espero que tengan un lindo jueves y a seguir entrenando. Muchas gracias. Bueno, hoy ya empezamos con un poquito más de ritmo. Les vamos a estar explicando lo que son los trabajos intervalados. Sí, la idea es, como les digo siempre, para toda la gente. Ahí estamos recuperando con pausas incompletas, ven, 1 minuto 30. Los que recién empiezan, la pausa hagan la de 3. Así recuperan directamente. Nosotros lo que buscamos es al revés, descansar incompletamente para poder volver a salir. Hoy vamos a hacer, hicimos entrada en calor de 2 kilómetros. Y ahora 5 pasadas, lo mejor posible, y recuperando en 1.30. Ahí está el programa de intervalos de Garmin. Si quieren que les explicamos cómo, también déjenme en los comentarios. Ahí salimos de nuevo. Ahí va. 3 de 5, vamos. Bueno, llevamos 3 de los 5 intervalos de hoy. Venimos muy bien. Después les voy a dejar en detalle cómo y cualquier duda me preguntan. Nos buscan en el canal Zacarias Prada de Universo Jin. Gracias. Bueno, ahí ya terminando el entrenamiento del día jueves. Es la última. Nos queda descansar 1 minuto 12. Y ya después largamos la última. Recuperación incompleta. 1.30. Y bueno, 3 cuartos o lo que puedan soportar el kilómetro. Gracias. Bueno, carrera 5 de 5. Ahí vamos. Así les marca el reloj. 97, 96. Sí, el tiempo y el ritmo. Ya los dejo con el final. O sea, a veces nos preguntan para qué entrenamos. Y justamente para esto. Acá disfrutando de la Maratón de Buenos Aires. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó denle like, compartanlo. Que eso nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en la Keep Running de Aedo ahora este fin de semana. Gracias. Gracias.